Nos quedamos en casa, pero siempre en movimiento. Rexona no te abandona. Mariano Francescoli, ¿cómo anda? ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Sentado, sentado. Estoy sentado porque... ¿Por qué? Estoy sentado porque en realidad es la introducción para lo que vamos a hablar hoy. Claro, ok. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado el fin de semana? ¿Bien? Bien, barbado. Bien, barbado. ¿Bien? No para. Salimos a correr un poquito, ventilaron un poquito. Cortito y volvemos. Cortito y volvemos. Sí, con las medidas del caso, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cómo están pasando? ¿Bien? ¿Buenas mañanas arrancaron con energía? Arrancamos, sí. Igual estamos, viste que hace falta como... Sí, sí. Hace falta mover un poquito el esqueleto. Sí, yo creo que sí. Les cuento, les cuento de qué viene el tema hoy. Lo anuncié ayer. Es importante, viste que mucha gente está trabajando en la casa. Sí. El famoso home office. Sí. En esa coyuntura, mucha gente tuvo que improvisar escritorios, oficinas, alguna gente de estudios de grabación, incluso salen en vivo en algunos programas de radio desde la casa. Sí, tal cual. Y pasamos muchas horas, muchas horas en una posición que no es la adecuada. Las empresas han ido mejorando sus escritorios, sus sillas, la posición. Pero esto de estar... Si estás dos días en tu casa, no pasa nada. Ahora, si hace 40 días que estás con una... O sea, la gran mayoría agarró la silla del comedor y se puso ahí en el tono. Es un escritorio que está totalmente improvisado. No tenés mucho espacio. Un armado. Y mala postura sostenida durante muchas horas. La mala postura sostenida durante muchas horas es la que empieza a traer los problemas. Y además decimos otra cosa, estás en tu casa, tenés el sillón ahí y estaba hoy con la compra del sillón un ratito. Me voy con el... Y ya te desarmaste todo. Y ahí te terminaste. Bueno, entonces eso pasa. Entonces, una gran recomendación que hay, pues ya arranqué sentado y en una postura que no era la correcta, ¿no? Medio como que desarmado. Sí, sí, desarmado. Una recomendación que doy siempre y que es muy importante es una vez por hora, por lo menos, pararme, moverme, ¿sí? Trasladarme, deshacer esa postura y volver a armarla. Cada una hora, ¿sí? Cada una hora, por lo menos, sería lo ideal. Poder desarmar, porque ¿qué pasa? Estoy con la computadora acá, me empiezo a desarmar, me tiro para arriba. Voy para acá, cruzo una pierna, me desarmo todo. Entonces, cada una hora, deshacer, resetear y volver a armar, ¿está? Para poder estar derechito y bien. Eso es uno. Y después lo otro que vamos a mostrar ahora, ejercicios de movilidad y estiramiento de columna. ¿Está? En la silla, que lo pueden hacer perfectamente, están sentaditos derecho, rotamos a un lado y rotamos al otro. ¿Está? Siempre sin forzar. ¿Está? Hasta donde no pueda. Hasta donde pueda y sin que aparezcan dolores grandes. O sea, se me puede tirar un poquito de la espalda, porque es un ejercicio de flexibilidad. Voy a un lado, voy al otro. ¿Qué significa cuando haces eso, por ejemplo, y te suena la espalda? ¿Es de la mala postura? Bueno, en realidad, claro, se acomodan las vértebras ahí. Hay gente que está muy acostumbrada a que le suene la espalda todo el tiempo y lo hace regularmente. Hay gente que no forzar que eso pase. ¿Está? A un lado y al otro, rotando. Otro lado es en el plano, acá. Con la espalda derecha, voy a un lado y voy al otro. ¿Está? Que es una de las cosas que tenemos que tener mucha conciencia, ¿no? A la hora de sentarnos, enseguida apágate. Enseguida hacemos esto. Tratar de... Siempre, hombros atrás, vista al frente, derechito. Piernas separadas para estirar bien la zona lumbar, pude ir adelante. Me desinflo. Dejo la espalda bien curva. Recuperamos todo el espacio intervertebral. Ahí. Y vuelvo a la vertical. Eso lo puedo repetir tres, cuatro veces, sin ningún tipo de problema. Estirar glúteos. En verdad, muchas veces la zona lumbar se contractura e involucra a los glúteos. Estiramos glúteos ahí, a un lado y los estiramos al otro. Esto fue todo en la silla. Más fácil, más sencillo. Lo ideal, una vez por día, por lo menos, yo lo recomendaría hacer cuando arrancamos la jornada y cuando la terminamos. O sea, cuando me levanté, para sacarme la cama, digamos, y después, cuando voy a terminar el día, antes de acostarme o en la tardecita, voy a ir a una alfombra, a una colchoneta, y ahí sí, voy a correr un poquito más, porque acá quedó muy contra el murito. Ahí. Y acá le voy a decir, boca arriba, ¿está? Y acá empezamos a hacer con las rodillas, a un lado y al otro. Esto es específicamente para la zona baja de la espalda, para la zona lumbar. Súper calma eso. Eso te alivia muchísimo lo que es la compresión de la zona lumbar por estar muchas horas sentado o parado. O parado, sí. ¿Vas a un lado y vas al otro enseguida o mantenés algo, algunos segundos? No, 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 voy a un lado y voy al otro. Es como una manera de masajear, ¿no? De masajear, para calmar, ahí sí, extiendo una pierna, cruzo la otra por arriba y ahí me quedo. No quiero romper el micrófono, si no me van a echar. Entonces ahí, voy a un lado, cruzo y voy al otro, ¿está? Fundamental. Ahí. La otra, clásicas amaquitas. Les agarro las rodillas, la amaquita de siempre, esa, ¿está? Ahí lo que hacemos es, lo que hicimos es que me tiré adelante en la silla, dejo la espalda redondeada, buen espacio intervertebral y me amaco para recuperarlo. Todo el tiempo, ¿está? Es importante. Y después, la otra que podemos hacer, y acá me pongo en cuadrupedia, es clásico lomo de gato, que seguramente alguna vez lo pueden haber hecho. Obvio, obvio. Entonces ahí, curvo la espalda hacia afuera, espalda hacia adentro. Curvo la espalda hacia afuera y espalda hacia adentro. También podemos ir caminando hacia un lado, sin mover las piernas y estiro de un lado, voy al otro lado y estiro de otro. Es una especie de higiene de columna, ¿no? Exacto. Son ejercicios de higiene de columna. ¿Cuál es la idea? Que lo puedan repetir esta rutinita que hicimos, me van a quedar los videos, por lo menos un par de veces. Amaquitas, rodilla a un lado, rodilla al otro, pierna a un lado, la otra extendida, pierna al otro y el lomo de gato y caminar. Si lo empiezan a hacer sistemáticamente, es como todo. Si lo hacemos una vez porque me dolió la espalda, porque sentí la zona lumbar acá abajo cargada, no me va a cambiar en demasiado. O sea, no va a ser una cosa... Ahora, si lo empiezo a sistematizar todos los días y lo hago cuando me levanto y luego antes de acostarme, créanme que van a empezar a sentir mucho más alivianada. A ver, si lo haces en esas 4, 5, 6 horas, que sin darte cuenta estás sentado frente a la computadora trabajando, si tomás 3, 4, 5 minutos para hacer algún otro ejercicio, y está bueno hacer, yo siempre digo lo mismo, cuando entrenamos y cuando hacemos este tipo de cosas. Es importante hacer las cosas conscientes. ¿Qué es eso? Si me voy a sentar, lo que decía hoy, pensar cómo estoy sentado y corregirlo. Si voy a hacer el ejercicio que hicimos recién, los ejercicios que hicimos recién en la movilidad, pensar qué estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, qué zona estoy viendo beneficiada. O sea, hacer los movimientos y los ejercicios conscientes es bien importante para que el efecto sea más grande. Está buenísimo. Así que, y esto no es excusa, ¿eh? Se ponen cómodos, una alfombrita y lo hacen. Ni te cansás. O sea, solo ganar. Totalmente. Te vas a quedar con nosotros. Me dijeron que me toque un ratito así. ¿Cuál es el desafío? Yo me perdí acá. Tenés un desafío, ¿eh? ¿Cuál es el desafío? El desafío que hoy marca la coreografía él, con Montelombo. ¡Ah! 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 Despacio, señores. Presentó Rexona. Nos quedamos en casa, pero siempre en movimiento. Rexona no te abandona. ¡Ah!